saluditos mi gente saluditos en esta ocasión les voy a enseñar como hacemos una banqueta alrededor de este de este building este va a ser algo para un mecánico estos son los puertos donde van a meter a arreglar los carros y todo ese rollo pero entonces que va a pasar ahorita ahorita le vamos a echar concreto ya formeamos todo esto le pusimos alambre esto les voy a enseñar y ahorita ya nos llegó el carro del concreto que le vamos a empezar a tirar o a vaciar muy sencillo para formear ok ahí está entonces esto es algo muy sencillo hay nomás para formear ahí con líneas y madera estacas aquí cargamos a los concreteros de la florida a los mejores concreteros a los mejores concreteros de la florida saludazos a toda la gente y suscriptores les dije que les iba a estar subiendo vídeos ya más cerquita pues en esta ocasión no andamos pegando bloque gente pero andamos tirando concreto ahorita le sigamos más con el vídeo y y aquí andamos y aquí andamos ya nos llegó ya nos llegó el concreto mira nada más mira nada más qué hermoso qué hermoso este concreto apúrate 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 mira mira así que la mechano ustedes ya 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 salió raza si salió creí que el nudo iba a salir pero si salió jajajajaja ya pues ya nos quedó 이제 Pues ya nos quedó concretito gente ya no más le andamos dando sus caricitas mira nomás le pasamos al orillero ahí la gira el orillero por la orilla y este así está quedando el resultado hermoso mira hermoso es poco chafas mi papá de lucho está quedando bien si vas a de estorbo váyase hay una malolita que se amaste de mi maldito cuántas mentadas de madre no me estarán haciendo acá cuántas veces no habrán repetido ya cuántas veces no habrán repetido ya qué tal tal oír Y ya está. Me gustó el trabajo, pero sí aprendiste. Me gustó el trabajo enseñarte, viejo, pero sí. Ya no me enseñó. Pero sí aprendiste. ¿Estás tocando la guitarra? Toca la guitarra. El bueno. Te pasas, Nico. Te pasas. Te pasas. Y ya está. Gracias.